¡Vamos! Perfecto. Pues nada, Iciar, lo primero preguntarte que qué tal estás, que cómo llevas el confinamiento, porque claro, sobre todo para los actores, directores y toda la gente que trabaja en el cine, es un momento bastante complicado de stand-by, de quizás ver nuevos proyectos, estudiar guiones, etc. ¿Tú qué tal llevas el confinamiento? Así es, pues mira, hoy es el número de día 60 de confinados ya en mi casa y yo estaba grabando una serie justo cuando ocurrió todo lo del estado de alarma y tal, entonces tuvimos que parar y bueno, ahora mismo nos están pidiendo pruebas, nos tenemos que grabar en casa y sigue habiendo trabajo, pero todo desde casa, entonces es completamente nuevo para los actores. Yo creo que es el tema de grabarte pruebas en casa, mandarlas tú y todo eso es como un mundo nuevo, pero creo que ha avanzado muchísimo el tema de tecnología, como hemos avanzado en dos meses, diez años. Eso sí, y bueno, por supuesto que todos los proyectos y tal, pues están un poco en stand-by hasta que se vea cómo se va a poder rodar, porque ahora, claro, imagínate las escenas que son, pues, que tienes que estar muy cerca de otro actor, cómo hacen eso, cómo hacen eso para rodarse, bueno, todo eso va a ser un experimento, así que a ver qué tal. Pero bueno, yo estoy positiva. Ese es el espíritu. El proyecto al que te refieres es el de resplandor y tinieblas, y las tinieblas, ¿no? El resplandor y las tinieblas. Sí. ¿Y qué tal? ¿Habéis grabado ya algunas escenas, etc., porque es una superproducción internacional en este caso? Sí, estábamos grabando, pues mira, llevaban grabando desde más o menos diciembre y mi personaje entraba en marzo, entonces justo grabé dos días. Y el tercero, ya empezó el estado de alarma, estábamos en Burgos y entonces, bueno, tuvimos que parar y cada uno irse corriendo a sus casas, porque no sabíamos lo que venía. En principio pensábamos que era dos semanas y luego, pues, ha resultado que seguimos un poco sin saber cuándo podremos volver. Luego se fue de madre la cosa, ¿no? Sí, un poco. Y este proyecto, digamos que es un proyecto bastante ambicioso, he estado viendo el casting de actores, hay actores internacionales, es una superproducción de época. En este caso, tu papel, ¿qué nos puedes contar, sin spoilers, en este caso, sobre tu papel? Porque tiene que haber sido un reto para ti, ¿no? Sí, la verdad que sí, toda la serie está rodada en inglés, casi la mayoría del elenco son todos americanos, canadienses e ingleses, británicos. Entonces, bueno, es todo en inglés, la serie va de Francisco de Asís y personajes de esa historia relevantes, entonces yo hago de Berengla de Navarra, que se casa con Ricardo Corazón de León y justo en pleno de todas las cruzadas y, bueno, se acerca mucho a lo que pasó de verdad, toda la historia. Entonces, si leéis un poco sobre esa época, más o menos es lo que va a estar, lo que vamos a contar en la serie. Y la verdad que es un personaje muy, muy bonito, con el que me he sentido muy conectada. Ella luchaba por amor y, bueno, Ricardo, no sé, ya lo valoraréis vosotros, cómo la trató, pero bueno, es muy chula la historia y os animo a que la veáis cuando salga. Sí, creo que en el sentido de tu formación, sobre todo en Inglaterra y tal, Gabriel tenía una pregunta al respecto, si adelante, Gabriel, todo tuyo. Sí, yo tenía curiosidad, sobre todo, tengo entendido que te fuiste a los 14 años a Inglaterra. Sí. ¿Qué aspectos positivos y negativos podrías sacar de haber hecho eso, de haberte decidido tan rápido a formarte, sobre todo en el mundo del cine, en tu caso, ser actriz, y haberlo hecho en Inglaterra? Pues mira, yo tenía muy claro, creo que la película que a mí me despertó, creo que fue, no estoy segura si fue Jurassic Park o Titanic, pero yo era muy pequeña. Y era como, pero eso qué es, yo quiero estar en la película, ¿cómo puedo hacer eso, mamá, papá? Yo les daba, bueno, era muy pesada desde muy pequeña. Entonces, en el colegio donde estaba, cuando era pequeña, tuvimos la oportunidad de hacer unos exámenes de Lambda, que es la escuela en Londres de interpretación, donde podías hacer monólogos o diálogos con compañeros y ellos venía un examinador y te examinaban. Y bueno, yo empecé con monólogos porque, bueno, yo de pequeña sufrí bullying y, sí, nadie se quería poner conmigo a hacer un diálogo. Entonces, por obligación, empecé a hacer monólogos sin saber muy bien a lo que me estaba exponiendo y sacaban las notas más altas porque yo decía, yo me meto en mi mundo imaginario y ¡hala! Entonces, ahí empezó como esa oportunidad, a mí me despertó un interés en otro mundo imaginario, en el mundo creativo y, entonces, yo dije, es que mi camino tiene que ir por aquí. Y, entonces, ahí es donde empezó todo y me decidí irme porque, bueno, a través del bullying me fui interna porque, bueno, era una decisión, quería cambiar de colegios. Son momentos muy difíciles. Es normal que, yo lo entiendo, muchos compañeros míos, actores y actrices también han sufrido esta etapa de bullying porque cuando eres pequeño y piensas diferente o tienes un mundo muy creativo, pues es como no es muy normal, ¿no? Es como esta niña es un poco Antoñita la Fantástica, ¿no? Yo a mis compañeros les decía que tenía una finca con dinosaurios, imagínate. Entonces, llamaban a mi madre del colegio como diciendo, esta niña se lo está inventando todo, pero, bueno, yo lo vivía, ¿no? Muy real. Y, nada, pues fue ahí el comienzo de mi interés y todo lo que era pasión sobre este mundo tan bonito que, bueno, la oportunidad de contar otras historias, yo creo, ¿no? Oye, pues buena manera de superar esa etapa. Sí, para la gente que hace bullying, Sasca. Sasca. Como una persona con éxito no necesita estar molestando a otros para ello. Sí. Bueno, yo no entendía. Yo me acuerdo que yo, bueno, eran momentos muy duros, pero también me han ayudado mucho a conectarme como actriz. Entonces, porque yo he vivido situaciones que decía, jo, a este personaje le entiendo, ¿sabes? Claro. Entonces, son momentos muy duros, pero yo ánimo, yo siempre soy luchadora contra el bullying. No me gusta nada, creo que es muy, creo que los niños son libres de ser como son y que luchan por sus sueños y lo que quieran. Porque el niño y las personas somos ya adultas, pero los niños viven en un mundo que, qué bonito, ¿no? Que son tan creativos y tan naturales y son, es lo mejor. Entonces, no hay que cargarse esa imaginación que los niños tienen. Y, bueno, yo siempre apoyo a que la creatividad, pues, ¿sabes? Pero, bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida, porque igual no hubiera descubierto que los monólogos me gustaban, ¿sabes? Bueno, es sacar algo positivo realmente de un momento. Me gusta mucho el mensaje que das sobre la creatividad en la infancia y tal. Porque es verdad que cuando somos adultos, como que nos vamos poniendo barreras en la parte más fantasiosa, más de vivencias. Y estoy de acuerdo contigo, no hay que ponerse esas barreras ni olvidar que somos niños, sobre todo. Exacto. Exacto. De hecho, los niños, cuando hablas con ellos, son lo más natural que hay. Y ellos te dicen, oye, si no les gusta una cosa, lo dicen tan natural, no piensan que te puede molestar. Sí, por la gracia, cuando somos adultos aprendemos a ponernos máscaras, que es un error. Exactamente. Sí, es como que tenemos unas normas y hay que recirse por esas normas y ser así y todos iguales. Pues, no, cada uno es diferente. Y ya está. Volviendo un poquito al proyecto del que estamos hablando, hay ganas de verla, la verdad. Se tiene muy buena pinta. Además, a los mandos, digamos, está José Luis Moreno, que no es moco de pavo. Es una persona que sabemos que tiene una calidad y una experiencia bastante alta en el mundo de las series, sobre todo series de éxito. ¿Cómo ves tú que va a ser esta serie cuando estrene? Que entiendo que va a ser para 2021, más o menos, el estreno, según nos dejen. Sí, según nos dejen. La verdad es que ahora está todo en el aire, nos queda mucho por rodar todavía. Yo te digo que mi experiencia ha sido los tres días que he tenido de rodaje, tanto el elenco como el equipo, porque al final una producción también es el equipo. Todos los técnicos de sonido que están, los maquilladores, al final somos una gran familia. Yo me he sentido desde el día uno súper, súper bien y estoy muy, muy contenta y creo que el proyecto va a salir algo especial porque la energía que hay en el proyecto es muy buena y José Luis nos guía a los actores súper bien, nos da mucha libertad a experimentar a los personajes y eso, la verdad, para un actor es una maravilla porque da como una ventaja de poder ser más creativo o le puedes proponer otras cosas y la verdad es que yo lo estoy disfrutando un montón. Sobre el trabajo con un elenco que es bastante amplio, Gabriel me había comentado también una pregunta que tenía él que le inquietaba. Gabriel, todo tuyo. Sí, bueno, en todos los papeles que puedes tomar, en todas las distintas facetas que podrías protagonizar como actriz, ¿a cuál tienes una preferencia? Es decir, ¿qué perfil de personaje dices tú? Me gustaría protagonizar a este personaje, sin tener en cuenta que claramente los actores protagonistas se llevan gran parte de esa imagen después, del marketing y demás, sin tener en cuenta eso, idealmente, ¿cuál es tu papel? ¿Un personaje histórico dices o de toda la historia del cine que me haya llamado la atención? En general, así que tú digas, uy, pues, ¿hacer esta persona, este personaje histórico o algún tipo de...? Sí, pues mira, tipo de personaje, a mí me gusta mucho la época y la verdad es que en esta serie, como es época, lo estoy disfrutando un montón, pero a mí todo lo que son personajes de historia, de drama, la comedia también me gusta mucho, es que me gustan todos, pero si tuviera que decir una película que sí que dije, wow, este papel me hubiera encantado hacer, creo que Titanic, de Rose, porque es que esa película, te juro que la he visto tantas veces y decía, he estudiado todas las escenas con la música, cuando entra la música, yo decía, pero ¿por qué lloramos en esta escena? Y lo tengo estudiado, digo, es justo cuando entra, cuando Jack se va, claro, y se muere, pero justo entra el violín y yo creo que ahí es cuando ya todo el mundo, ¡pup! Digo, el día explota, es que da igual que la hayas visto 50 veces que lloras. Pero tú le hubieses dejado un huequito a Jack en la tabla de madera. Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé, a mí lo dramático me gusta. Igual hubiera sido malo y le hubiera dejado, no, hombre, igual un trocito, no sé, sí, siempre es, yo creo que es una de las cosas más comentadas de la historia del cine, si Jack hubiera... Si que había los dos en la tabla, ¿o no? Sí, sí, se comenta un montón. A ver, lo bueno del confinamiento también es que nos permite rever esas películas. Claro. Tú ahora, durante el confinamiento, me imagino que estarás aprovechando para ver películas, series, guiones, etcétera, ¿hay alguna película, quitando Titanic, que te haya marcado o alguna serie que te haya inspirado mucho de decir, ostras, este tipo de papel me gustaría hacerlo o qué buena serie o que te hayas súper enganchado a alguna de las series nuevas o las clásicas que no hayas podido ver con todo el trajín de trabajo que hemos tenido sin confinamiento? Pues sí, la verdad, estoy haciendo justo eso. De todas las manchas me pongo una serie, una película, un documental, también me gusta mucho. Y la verdad es que he estado viendo, la última película que he visto es la de Once Upon a Time in Hollywood con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Y la verdad es que me encanta esa película. Y animo a todo el mundo que no la haya visto a que la vea, porque es una película... Jo, Quentin Tarantino es que es, bueno, una maravilla de director y creo que la película esa es buenísima. Y serie, estoy viendo Peaky Blinders, que no me había dado tiempo a verla y voy un poco tarde. Pero la estoy viendo y la verdad es que me encanta. Pues tienes ahí... Sí, sí, estoy súper enganchada. Pues mira, te recomendamos justo después, cuando te termines Peaky Blinders, una que se llama, es nueva, es de Sky, Gangs of London. La estamos viendo en la web y todos los que la estamos viendo estamos alucinando. Es de Simmons y estamos alucinando bastante. Es violencia pura y pura, pero bien tratada, bien tratada. Sí, eso es importante. Bueno, y en relación a los papeles que has hecho anteriormente, digamos que este es un gran paso para tu carrera, es un paso adelante. Pero tienes ya, siendo joven, porque eres bastante joven, tienes ya una carrera bastante rica. ¿Cuál dirías que es el papel que más te ha aportado a ti como actriz? Que cuando hiciste ese papel te diste cuenta de, ostras, he avanzado cuatro pasos hacia adelante en mi carrera como actriz. Pues yo creo que el teatro a los actores es donde realmente aprendes muchísimo sobre cómo conectar con un personaje. Porque ahí estás vivo y en directo y no puedes repetir una toma como en el cine. Que paras, venga otra vez o hay un problema. Entonces yo creo que uno de los papeles que a mí más me conectó fue un monólogo que hice para uno de los exámenes de Lambda, que era sobre Anna Frank y era sobre cómo ella cuando estaba escondida y los nazis estaban buscando toda la época de Hitler y tal, pues toda la historia de cómo estaba ella viviendo, pues parecido ahora mismo a un confinamiento, pero ellas estaban escondidos y bueno, ese papel a mí me marcó bastante. Y dije, bueno, aquí he conseguido descubrir algo diferente, yo como actriz. Y la verdad que, bueno, pero sí, es verdad que yo creo que ahora mismo la oportunidad que estoy teniendo con este papel en Glow in Darkness, que es la serie de Francisco de Alcís, creo que como actriz también va a haber otro paso para mí. Al final yo creo que son pasos pequeños y trabajar, trabajar, trabajar y uno va evolucionando. Ahora que has comentado el diario de Anna Frank, ¿te gustan las películas bélicas? Porque hace dos días se celebró el 75 aniversario del final de la fatídica Segunda Guerra Mundial. ¿Te gustaría como actriz participar en alguna película bélica que tratara temas que no se han tratado hasta ahora? Porque siempre se han tratado mucho las batallas, luego está la lista de otro nivel. Por ejemplo, claro, siempre se, bueno, las guerras y tal también me gustan mucho, pero es verdad que igual un poco más dentro de las guerras las historias de personas, ¿no? Pues eso, Anna Frank o personas que hayan sido afectadas por un momento, pues por ejemplo una guerra. El holocausto, pues más en vez de la guerra y centrarse en las batallas y tal, más historias de cómo lo han vivido personas reales, ¿no? Creo que eso también va a interesar más al público con todo lo que estamos viviendo ahora. Sí, justo. No sé si has visto Jojo Rabbit. No, no la he visto. La tengo que ver. Recomendadísima. Bueno, voy a hacer una lista de un montón de cosas. Recomendadísima. Si has visto La Vida Es Bella, perdón, esta tiene el mismo espíritu, tiene el mismo espíritu positivo en una situación muy negativa. Entonces te la recomendamos, creo que Gabriel también te la recomienda encarecidamente. Es un peli, ¿no? Pues sí, pues la voy a ver porque, jolín, la verdad que cualquier cosa que ahora mismo nos haga ser positivos también es un ejemplo a seguir. Sí, por suerte estamos viendo muchas cosas negativas durante, porque las noticias se encargan de ello, pero también estamos viendo gente solidaria, gente que se atreve a dar un pasito y decir, oye, mira, estamos en una situación diferente, vamos a tener un poco de corazón y de sentido común en muchos casos. ¿Tú qué es lo primero que quieres hacer cuando, digamos, se quite el miedo este escénico, nunca mejor dicho, de salir a la calle y tratar con gente, con los amigos, volver a la familia? ¿Qué es lo primero que quieres hacer tú? Pues mira, yo creo que ir a ver a mis amigas, porque no las he visto. Ayer fue mi cumple e hicimos un Zoom Beating, que es como un cumple virtual, ¿no? Que te llaman todos y la verdad es que es una cosa nueva, nunca lo había hecho así. Y yo creo que ahora mismo lo que más importa es la familia, los amigos, todo lo que nos hace ser humanos realmente. Entonces yo creo que ver a mis amigas, que no las he visto en un montón de tiempo. Felicidades, por cierto. Gracias. Me hice una tarta yo buenísima. Bueno, mira. Un experimento, sí, sí, sí. Sí, porque cocinar se me da fatal, pero bueno. ¿Cocinar se te da mal? Bueno, estamos en ello. Puedo decir que estoy en ello, la verdad. Aparte de ver series, leer guiones, proyectos, etcétera, ¿qué hobbies, digamos, estás alimentando? Porque 60 días al final estamos hablando de dos meses y nos quedan a lo mejor mes y medio más. Pues sí. Depende de donde estés, claro. Depende de donde estés. Te van diciendo puedes salir, puedes no. ¿Qué otros hobbies estás alimentando o estás descubriendo en tu día a día? Pues mira, yo no sé si sabéis que yo hacía de DJ también. He hecho de DJ en mi tiempo de fines de semana, mientras que me iban saliendo trabajos como actriz. Entonces estoy produciendo música también en casa, tengo en mi ordenador, escribo canciones en el piano. Y bueno, le estoy dedicando mucho tiempo a eso y a leer mucho, a cocinar, a cocinar y a ver películas e intentar estar lo más entretenida posible y no pensar es un día más. No, es como, no pienso. Es como, ya son las 10 de la mañana, pues venga, voy a hacer tal, tal, tal. Y tengo como una rutina que la intento seguir para no caer en el ¡Ay, madre! ¿Qué es lo que viene o qué puede pasar? O cuando empezamos otra vez a rodar. No me quiero preocupar de eso porque creo que eso no ayuda. No, no, no. La mente te pone trampas y si caes en ella tienes maldías. Sí, sí. ¿La estás pasando sola la cuarentena? Gracias a Dios estoy con mi familia. Así que, bueno, cada uno sigue su rutina porque también muchos días confinados juntos. Jolín, también estamos acostumbrados cada uno a estar separado y hacer su vida y puede ser complicada la convivencia. Pero, bueno, gracias a Dios estamos aquí juntos. No hemos pasado el COVID-19 ninguno, pero yo creo que al final todos lo acabaremos pasando. Creo que es una cosa que al final para ser inmune y ojalá saquen una vacuna pronto porque así podremos volver lo antes posible. Sí, porque a este paso nos vamos... Hasta julio de momento, por lo menos... Yo, por ejemplo, que vivo en Madrid... Gabriel tiene más suerte. Por el acento ya habrás visto que él vive una... Sí, yo vivo en el aula de inglés. Jolín. Aquí lo tenemos un poquito más complicado. De política nosotros no hablamos porque la liamos. Cada vez que nos ponemos a hablar de política nos liamos. Preferimos, ¿no? Hablamos de cine, de series. Tenemos en la web, por si quieres investigar películas rarunas, hicimos una especie de festival con películas que tenían poca nota en Film Affinity, que tenían pocas votaciones, más que poca nota. Y nos vimos películas bastante extrañas. Alguna bastante buena, como Colors Out of Space. Sale bastante buena, sale Nicolas Cage, pero es rara. Es una peli rara. Es de estas de... Madre mía, ¿qué acabo de ver? ¿Pero raras en plan ciencia ficción o raras como raras en plan raras? Hay de todo. Hay de todo. Hay algunas de ciencia ficción. Son 15 películas que seleccionamos. Ah, pues lo voy a mirar porque ahora tengo tiempo y me apetece también ver cine diferente, ¿sabes? Estoy viendo mucho cine de autor también. Y, bueno, cosas pequeñas, cortometrajes, diferentes. Me gusta también. Pues ahí hay bastantes películas de autor. La ganadora, sin hacerte spoiler ya para que lo veas, La ganadora es muy recomendable. Es de un director bastante famoso dentro de lo que son películas de género, digamos, no tan comercial. Y es la ganadora, te la recomiendo. Es la más entretenida al final también. ¿Y está en Stories Destacados o dónde lo tenéis puesto? Sí, en Stories Destacados tenemos el festival y luego en la web, si te metes en cinefilosfrustrados.com, ahí tienes... Puedes poner festival y vas a ver todas las películas que seleccionamos. Hay trailers de las películas y tal también. Ah, genial. Genial, genial. Pues gracias, chicos. Hombre, aquí llega... El cine es nuestra pasión. Somos cinéfilos frustrados, pero el frustrado como algo positivo. Como algo que no hemos conseguido hacer, pero vamos a hacer. Sí, sí. No, la verdad que... Bueno, sois parte de estar comunicando todo lo que es este mundo hacia personas que igual pues no tienen tanto tiempo, tal, igual os siguen a vosotros y es una guía, ¿no? Y es un... Animáis a la gente. Eso está súper bien también. O sea que está muy... Vamos, nosotros, sin vosotros, no somos nada tampoco porque al final vosotros sois lo que... Claro, todo el mundo trabaja en... Es como un equipo, ¿no? Comunicáis todo a la gente que os sigue y eso es muy importante. Sí, además tenemos perfiles muy variados. Hay gente muy mainstream, hay gente que es más introspectiva, hay adictos a Malik, hay de todo un poquito. Qué bien. Y hablando de temas frustrados, ¿dirías que tienes algún papel o algún proyecto, aparte de este que está medio frustrado en un principio pero luego se va a solucionar? ¿Tendrías algún papel o proyecto que te haya frustrado en el sentido de no lo he conseguido pero voy a trabajar en este aspecto para poder tirar por esa línea? Hombre, yo creo que en general el actor o la actriz está acostumbrado a que le digan que no, siempre. O sea, tú tienes que hacer pruebas y decir que no o te dicen que no. No siempre te van a decir que sí. Entonces sí que hay alguno que ahora mismo igual no recuerdo pero igual sí que he dicho jolín, pues yo quería hacer esta cosa o yo quería hacer la otra pero yo me lo tomo siempre en positivo entonces como que esa parte de mi mente la va eliminando y no recuerdo. O sea, te lo juro, me quedo como en blanco. Digo, pues ahora mismo que seguro que lo tengo porque yo además soy súper... Me pico muchísimo y digo jolín, tengo que luchar más, tengo que hacerlo así, me doy mucha caña, ¿no? Creo que todos los actores y actrices lo hacen también pero bueno, ahora mismo no te puedo decir pero seguro que tendré alguno. Lo voy a pensar y te lo digo en un futuro porque ahora mismo no me acuerdo. No, pero está bien ese pensamiento de mira, frustrado fuera, borrar disco vacío para meter algo. Sí, sí, pero lo hago con todo. Los exnovios también. Adiós, no me acuerdo de ellos. No, no, es mi personalidad. Es como intento ser positiva porque eso es lo que me anima a seguir, ¿no? Si no, me quedo muy... Porque al final yo soy también muy emocional, ¿no? Y tengo que saber llevar eso porque imagínate todas las emociones que nosotros experimentamos pues tenemos que también controlarlo, ¿no? Y decir, bueno, vamos a centrarnos en ir a lo positivo. En el tema de escenas más emotivas y tal tú como actriz ¿qué tipo de escena es un reto mayor para ti? Es decir, una escena dramática una escena, digamos, íntima una escena donde tengas que ser agresiva ¿qué tipo de escena digamos que te supone a ti un reto por tu personalidad o por tu forma de actuar? Pues mira, yo creo que un reto y que me encantaría hacer ¿Sabes la película The Monster de Charlize Theron? El papel que hace ella Un papel así es brutal es un es súper difícil, ¿no? Para una actriz hacer un papel que, bueno, al final dice mucho de ella, ¿no? Y fue su primer Oscar ganó el Oscar con esa película Entonces un papel así también sería un reto para mí que me encantaría poder hacer, ¿no? Porque cuenta muchas cosas y bueno No sé, Gabriel si tienes alguna pregunta para... Pues sí Vale He ido cogiendo algunos temas y voy a recapitular un poquito la conversación Hablabas al principio del bullying de cómo superaste el bullying y creo que es muy importante es muy importante que personas que tienen una imagen pública como tú que dan esa imagen de... de éxito que los chicos los niños los jóvenes ven ahí el reflejo de lo que quieren ser que sepan que esas personas también están sufriendo o han sufrido Sí, por supuesto Es sobre todo cualquier persona que lo pueda estar sufriendo ahora o lo haya sufrido Es un... Yo creo que es bueno hablarlo no es una cosa que se debe ocultar porque yo en ese momento lo pasé mal luego lo pasas bien y el tema es ser uno mismo ser auténtico y que da igual que seas diferente ole como dicen los andaluces por lo diferente ¿no? Yo soy súper de apoyar a las personas que son diferentes y eso es lo importante porque al final tú gustas por ser auténtico no por ser una copia de otra persona entonces eso es lo que yo transmitiría a los niños ¿no? que igual estén sufriendo una cosa así decir no, no tú sigues luchando por ser como eres que tú vas a conseguir otra cosa diferente porque tú eres especial en eso que tú tendrás que ya lo descubrirás porque tú igual con nueve años o diez no sabes lo que quieres hacer pero seguro que tienes algo especial que si sigues por tu intuición lo terminarás llevando a cabo no sé es una cosa que yo el bullying cuando a mí me han preguntado en clases de interpretación porque entramos más en temas más profundos nunca lo he ocultado porque es un tema que yo creo que es una cosa que no tienes por qué sentirte mal no sí, sí yo también lo sufrí en su momento y otro y sois unos cracks pues mira sabes cada uno en lo suyo y eso es un a ver es un tema que yo a mí también me pone muy nerviosa cuando digo jolín hay alguien que le están haciendo bullying digo voy yo y voy a defenderlo pero no puedes al final no puedes tienes que aprender a defenderte tú como puedas de tu manera y seguir luchando por lo que tú eres no cambiar porque entonces yo creo que si tú cambias porque una persona tienes esa persona para juzgarte y decirte que tú no eres lo adecuado oye pues igual el que no eres adecuado eres tú suele pasar con los bullies las personas que hacen bullying suelen ser personas acomplejadas ellos mismos parecen fuertes pero luego no lo son es como una máscara lo que hablábamos antes y parecen fuertes o pueden parecer y al final son personas que igual rascas un poco y tienen algún tipo de problema y por eso tienen que atacar al otro pero yo animo a las personas que o los padres por ejemplo hubo un caso de una madre que no sé si lo visteis hace unos meses que había un niño que era en Nueva Zelanda creo que fue le hicieron bullying y la madre puso un vídeo el vídeo del que quería llorando yo en ese vídeo te puedes imaginar me puse a llorar es muy duro ver eso entonces también a los padres que no sufran por tener un hijo que bueno que es diferente porque ese hijo igual es más especial que los demás al final las personas que piensan diferente o que aportan algo extra son las que cambian al mundo solo hay que ver la historia y al final todas las personas positivas son personas diferentes que tienen otra manera de ver el mundo o de sentir las cosas al final sí yo bueno me encantaría que todo fuera un mundo feliz y que todos fuéramos buenos pero no es así y hay que saber también vivir con ello hombre yo creo que si no hay momentos malos los buenos no los valoras después claro hay que tenerlos ahí también claro que sí también hablando de esto de que dices que ser auténtica sacar tu personalidad todo lo que tienes dentro tienes una faceta ahí como música tienes ahí que compones has sido DJ sí y he investigado un poquito y está muy chulo en Instagram tienes alguna cosa con piano que está muy chula sí y me daba mucha curiosidad sobre todo cómo compaginas esto o con tu trabajo como actriz y a lo mejor cómo querrías compaginarlo en el futuro a lo mejor trabajando como actrígeno musical cantando y demás la 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 típico hombre una película así sería una maravilla sería un gran honor pues mira la música desde pequeñita siempre he tocado el piano iba a las clases de solfeo eso sí que le tengo que pedir perdón a mi profesora del piano porque la pobre decía pero si no les las notas porque yo los acababa de oído entonces me sabía la canción pero la hacía un poco a mi manera ¿no? y improvisaba y mi profesora era como pero no estás leyendo las notas entonces bueno desde pequeña siempre he estado con el piano me gusta muchísimo también hay pues cuando si tengo un día triste saco una canción si tengo un día bueno sale otra canción así que las voy escribiendo y lo de DJ fue pues porque tenía que tenía que trabajar y bueno era una manera de no entrar en una oficina porque yo quería seguir luchando por la de actriz entonces dije bueno pues trabajo los fines de semana como con la música y entonces aprendí en Lavapiés esta Microfusa una escuela de música que recomiendo a todo el mundo que quiera formarse en música y ahí empecé y aprendí a usar los CDJs y a mezclar y luego empecé pues por diferentes eventos y tal y así iba haciendo y la verdad que muy bien y me gusta mucho entonces es un complemento al final hombre yo quiero seguir trabajando en el mundo de la interpretación pero la música es un complemento como otros actores cantan o así que bien es como la lectura ¿qué estilos te gustan? pues mira de trabajarlos hip hop y rap francés también música africana me encanta tiene unos ritmos muy chulos y para mezclar es muy guay ya os invitaré al próximo evento que tenga o algo os invito y lo veis porque es muy chulo mucha percusión ¿no? la música africana sí, muchísima y mucho sí, sí, sí bueno va por BPM cuando vas a mezclar casi toda la música africana está en 120 que suele ser house pero bueno yo la mezclo con rap que está en 90 BPM entonces bueno vas haciendo ahí unas mezclas guays y mola y en música ¿qué estilo musical te gusta a ti? o ¿qué grupos dices? ¿qué ganas tengo de volver a verlos? porque al final la música es de los de los géneros culturales que más va a sufrir y que está sufriendo yo por ejemplo soy festivalero y uff madre mía claro ¿sabes entonces? los conciertos todo es verdad pobrecitos porque a ver cómo hacen pues mira el último yo voy a todos los conciertos todos los que puedo me encanta todo da igual el tipo de música porque me gustan todos pero es verdad que el último concierto que fui fue el año pasado fueron creo que fue los Backstreet Boys en Madrid en el WeThink Center que hicieron como un Remember y claro a mí me encantaban pero claro yo decía es que están ya más mayores y bueno la verdad que lo viví con mucha ilusión y estaban todas las niñas de más o menos mi edad igual y porque claro nosotros crecimos con los Backstreet Boys eran como los guapos y bueno pues cualquier concierto yo diría ahora mismo me gusta mucho el flamenco también entonces cualquier flamenco cualquier tipo de concierto que haya cuando volvamos pues iré porque me encanta no sé qué flamenco tipo Rosalía o flamenco más clásico Rosalía me encanta pero el flamenco clásico también me gusta mucho me gusta mucho sí sí India Martínez me encanta me parece que tiene una voz maravillosa y lo que hace con las canciones te lleva como a otro mundo te recomiendo el fandango la viste en directo y es impresionante el arte que tiene esa mujer es impresionante totalmente además sale con estilo sale con con el abanico te mete dentro del aire del flamenco que al final es una de las de las culturas más ricas que tenemos en España totalmente y es que te engancha desde el minuto uno y yo soy heavy te digo pero a mí por ejemplo un tablao flamenco te llega mucho es muy emocional además es un arte muy emocional sí así que eso a ver qué tal bueno volviendo a los proyectos que tienes parados entre comillas cuando termine todo esto seguramente se reiniciará como todo lo que está pasando que sueltan abren la puertecita y hace todo explota digamos sí hay algún proyecto después de de la serie a ver qué el resplandor y las tinieblas que lo llamaba resplandor y tinieblas pero es y las tinieblas que tengas así parado aparte de este o que tengas a futuro que te hayan retrasado y que tengas muchas ganas de iniciar pues ahora mismo son proyectos que están en el aire y no puedo decirlos pero sí que hay algún otro proyecto con el que estoy haciendo pruebas y cosillas pero claro están igual que resplandor y tinieblas que no sabemos cuándo podemos cuándo se podrán iniciar así que así que veremos a ver yo ahora mismo estoy me quedaban varios meses de rodaje no sé si hasta era pues de marzo agosto entonces imagínate todo eso moverlo ahora y que coincida con los otros actores que están en Estados Unidos que tengo escenas con ellos todo eso es para producción es un es un tema difícil ¿no? y bueno pues tendremos que esperar a ver qué nos dicen y cuándo podemos volver claro bueno en este caso creo que nos queda poquito tiempo ¿no? o tenemos más más tiempo para ir metiendo temas sí sí podéis meter temas yo tengo otra call a la una y media ¿qué hora es? es que no veo el con el site son menos menos veinte sí vale preguntad lo que queráis vale yo tengo curiosidad porque entre los actores que van a participar en esta serie hay nombres realmente bestias dentro del mundo de la interpretación alguno de ellos como por ejemplo James Seymour o Denise Richards y tal a ti como actriz ¿qué te aporta trabajar con gente que al final está trabajando en otro estilo en otro estilo de cine y series porque España tiene su estilo su estilo propio a la hora de tratar temas históricos a ti como actriz ¿qué te aporta esa riqueza digamos de diferentes tipos de interpretaciones y diferentes maneras de tomarse el cine? sí pues mira yo tengo escenas con James Seymour Denise Richards y Steve Byers que son los actores principales de la serie y la verdad que he rodado con James Seymour ya y es una es una maravilla cómo trabaja bueno es una pedazo de actriz tiene muchísima experiencia y aporta muchísimo a los demás que estamos trabajando con ella porque es ella es tan grande que ayuda muchísimo a los demás entonces pues para mí es un honor y mucha suerte haber tenido de poder trabajar con ella porque como actriz también aprendes mucho entonces bueno ella es maravillosa es muy muy cómica y la verdad que es una actriz brillante y ahora una pregunta trampa los vestuarios uy cuando se cuando se paró el rodaje claro esos vestuarios están hechos a medida al regreso ahí va a haber que retocar los vestuarios bueno esperemos que no esperemos que no bueno yo la verdad que estoy intentando cuidarme no os voy a mentir que algún cheat day de estos he tenido de decir hoy como palomitas galletas de hecho anoche tomé palomitas que muy mal pero bueno intentamos cuidarnos es muy difícil cuidarse dentro de un confinamiento y los vestidos bueno son maravillosos son increíbles lo único que claro nosotros no estamos acostumbrados a usar corset o estar tan apretados y te cambia mucho la postura te vuelves muy recto y es como ay madre que soy una reina claro sí hemos visto algunas fotografías del rodaje una que llevas un traje rojo además que el traje es una maravilla pero claro a la hora de poner ese vestuario tienes que ir horas antes del rodaje para que te tarda mucho sí sí y sobre todo porque me cambian el pelo también hago de morena mi personaje es morena entonces bueno pues el equipo de maquillaje hace un trabajo espectacular porque la verdad es que no me hacen ningún daño a mi pelo rubio y me lo cambian entero y bueno los trucos del cine y la verdad que los trajes son maravillosos yo estoy feliz porque son trajes que dices cuando eras pequeña y veías las películas decías yo quiero un traje así y bueno pesan mucho eso sí pesan bastante la postura te cambia y bueno tienes que acostumbrarte a estar en ese a moverte dentro de ese espacio y claro los rodajes al final las escenas a lo mejor usas ese vestido en una escena un día y ese mismo vestido lo tienes que usar durante 5 días seguidos o alternos y tal como llevas el tema del cambio del vestuario constante al final te haces a ello pero te empieza el gusanillo de este vestuario me encanta yo quiero este vestido tenerlo bueno es que yo me encantaría quedarme con los vestidos yo decía bueno de hecho tengo un corsé por ahí que me he comprado por Amazon para intentar ponérmelo en casa y mi familia claro dice bueno esta niña de verdad digo es que tengo que acostumbrarme entonces claro para comer y todo es mucho más difícil muchísimo más difícil comes menos que eso ayuda porque estás ahí tan apretado que dice bueno no te entra te sacias antes y yo diría que no sé a mí me encanta cambiar de vestuario y cuando no te lo cambian también porque es como este es mi vestido y si llevas capas son muy muy bonitos los vestidos todos algunas las que son reinas llevan coronas y las que no pues llevan como tocados entonces pues ahí ves un poco lo que es el hierarchy de quién era rey quién no un poco ahí se ve un poco todo cómo funcionaba la historia entonces te ayuda muchísimo también a meterte en el mundo imaginario de esa época ahora que hablas de ello los guionistas y la gente que trabaja detrás de las cámaras nosotros por ejemplo tenemos gente en la web que trabaja detrás de las cámaras y les damos muchísima importancia a esa gente porque al final ellos son los que tienen que buscar en la historia para que la historia sea verídica totalmente cuando tenéis las lecturas de guión os ponen en el caso de esta serie en concreto os ponen en la situación histórica antes de los diálogos y tal os explican un poco en qué época histórica vais a estar trabajando sí claro que sí y de hecho yo me he leído dos libros de San Francisco de Asís y la vida de cómo cómo fue cómo era la época estoy intentando ver documentales de esa época que es difícil porque es el siglo XII al final y las cruzadas y tal pues al final hay mucho dibujo por ejemplo en mi personaje no hay fotos de cómo era pero sí que hay dibujos de cómo podría ser o estatuas que también hacían estatuas y más o menos dices pues sí me parecía ¿no? es broma bueno tú tú sola te lo vas creyendo ¿no? pero es verdad que hacen un trabajo increíble todos los historiadores como como traen todo lo que es el contenido a nosotros y nos lo explican y ayuda muchísimo muchísimo pero yo personalmente y creo que todos los actores y actrices lo hacen es investigar 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 intentar sacar todo lo que puedas de esa época gracias a Dios tenemos internet entonces podemos ¿sabes? buscar muchísima información claro porque no es lo mismo construir un personaje tú como actriz ya no los guionistas sino tú como actriz de meterte en el papel construirlo más contemporáneo del que puedas sacar más información fotos, imágenes, vídeos que de alguien que existió y alguien le describió en este caso claro y al final tienes que tener respeto también porque Jolín estás interpretando a una persona que tuvo sus circunstancias sus cosas y no quieres contar algo diferente o demostrar algo diferente yo a mí me gusta mucho acercarme todo lo que pueda a la realidad entonces sí que busco y rebusco e intento ver cómo se comportaban en esa época las mujeres era muy diferente ahora entonces claro es muy muy diferente entonces tienes que leer 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 y estudiar muchísimo yo yo es lo que hago intento estar lo más preparada que pueda y el papel al que al final haces el de Berenguela de Navarra ¿era tu papel inicial cuando te llegó digamos el script o la propuesta ¿era el papel que querías desde que lo viste o tuviste alguna otra opción dentro de la serie de oye a lo mejor me gustaría interpretar a este personaje? fue el primero que me dieron sí y desde el principio ya una vez que hice los castings porque fueron varios ya entonces desde el primer momento empecé a investigar del personaje y la verdad que me he sentido muy conectada porque tiene más o menos mi misma edad y pues eso es súper enamoradiza que yo también lo soy tiene muchas cosas que bueno me he sentido muy conectada y creo que me está dando una oportunidad de investigar mucho dentro de ella bueno pues ahora vamos a aprovechar este momento es tu momento esto yo siempre lo meto en las entrevistas es tu momento puedes decirnos lo que quieras lo que te apetezca mandar un mensaje mandarle un reto a otro actor o a director o guionista lo que quieras es tu momento todo tuyo pues yo me gustaría sí que me gustaría decir primero gracias a vosotros por vuestro tiempo y me gustaría mandar un mensaje de ánimo a todo el mundo que ahora mismo estamos viviendo un momento muy difícil para muchas familias también y me gustaría decir que mucho ánimo y que creo que los españoles somos muy unas somos muy especiales y al final creo que que todo eso la cultura que tenemos y todo nos va a unir más y va a dar una oportunidad a que seamos buenos y mejores y disfrutemos todos mucho más cuando cuando volvamos a la normalidad entonces que mucho ánimo ahora en el confinamiento y bueno yo llevo 60 días y estoy que digo ah madre mía que miedo pero no la verdad que me ha pasado bastante rápido entonces solo que mucho ánimo y que ánimo también a toda la gente de nuestra industria que seguro que gracias bueno es verdad que gracias a la situación que estamos viviendo todo el mundo ha mirado muchísimas películas está todo el mundo mirando Netflix HBO Amazon muchos amigos míos me escriben oye que película me recomiendas oye tal y creo que eso va a dar una oportunidad en nuestro mundo a que haya más producciones después porque se va a necesitar contenido entonces eso es un poco de ánimo y alivio que respiro nosotros agradecerte el tiempo que nos has dedicado la verdad a mí cuando nos lo propusieron yo dije de cabeza eres una actriz además que yo he seguido en proyectos anteriores este proyecto yo ya había oído hablar y me gusta porque a mí todas las series de época Last Kingdom te encanta a mí me encanta Outlander por ejemplo dicen que es más para chicas pero es que a mí me alucina la historia es una historia de familia tan bonita al final ¿sabes? sí es verdad Downton Abbey también es muy chula Downton Abbey es a la de mi señora y le encanta también Downton Abbey le encanta han sacado una película por cierto no la he visto pero la serie y han sacado una comedia han sacado una comedia creo que no sé si está en Amazon o Netflix que la vi que se burla de Downton Abbey y bastante bien además terrible no sé Gabriel si querías aportar algo más o preguntarle algo más o despedirte aunque sea o darte las gracias por tu tiempo sobre todo muchas gracias a vosotros gracias a vosotros y bueno cuando salga podemos volver a hablar y os cuento más de todo lo que cómo va a ser y todo por nosotros genial vamos por nosotros genial te mandamos también un abrazo psicológico un abrazo virtual exacto que a ver si en un futuro ya cuando todos estemos un poquito más sanos porque al final todos lo vamos a pasar de una forma u otra como cuentaste los abrazos los besos el cariño yo creo que es algo que no nos podemos olvidar que es parte del ser humano totalmente pues muchas gracias chicos a vosotros ánimo y que sigas aprovechando este confinamiento como lo estás haciendo que maravilloso vamos a escuchar dos canciones que ahora que has visto esas combinaciones me gustan un poco de rap un poco de drink al final eso es lo bueno que tiene la cultura que tiene hay tanta riqueza y tanta variedad que no te vas a aburrir nunca nunca tenemos es que no te aburres es lo que dices tú puedes experimentar de todo tipo de cosas diferentes géneros de todo tipo así que que bien pues nada muchísimas gracias otra vez gracias y si quieres mandar un saludito para nuestros lectores te lo agradecemos pues un saludo para todos y que os animo a que sigáis la serie cuando salga y gracias por el tiempo hasta luego hasta luego chau